¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Vamos a platicar de Deadpool y Wolverine y lo vamos a hacer con spoilers, así que están advertidos. Si no han visto esta película que está llena de secretos y que todo el mundo está arruinando en Internet, váyanse a ver esta película porque se van a divertir. Creo que es una película bastante divertida y lo que tú estás esperando, que es acción y divertimento, lo vas a encontrar. Así que ya están advertidos y bueno, pues doy la bienvenida como siempre a Fred, a Juan, que son mis colaboradores aquí en el canal. Y hoy tenemos al Chichas, al señor Eduardo Clorio, que va a estar comentando este peliculón con nosotros. ¿Cómo están ustedes? Estamos chidos. Pues vamos a entrarle derechito, ya saben, vamos a dividir por partes esta conversación. Cada quien trae su canasta de huevos. Como dice la sección, vamos a echarle huevos a Deadpool y Wolverine. Lo vamos a hacer por secciones. Y vamos a empezar con la parte de la historia. Creo que la historia es muy sencilla. La historia, dijimos, spoilers, último aviso. La historia es muy sencilla. Deadpool necesita algo y necesita ir por Wolverine a otro pinche universo para lograrlo. Y por supuesto hay un antagónico que va a hacerle la vida imposible y nada más. En ese sentido, pues no fue una historia muy revuelta, como por ejemplo, Deadpool 2. Deadpool 2 tenía todos estos viajes en el tiempo. El personaje de Cable que estaba pues con un tormento bastante fuerte por lo de su familia. Ya regresaba en el tiempo. Estaban metidos ahí los X-Men. Había todo un arco interesantísimo entre Deadpool y Vanessa. Y se complicaba la cosa y demás. Acá no. Acá la cosa es muy sencillita. El señor Deadpool necesita... De repente lo sacan de su realidad con estos policías de la TVA. Y le dicen, maestro, tu universo se va a ir al pollo y necesitas pues hacer algo. Y entonces él va por Wolverine y that's it. Pero no tienen mayor arco los personajes que, digamos, ahorita entramos en ese punto. Pero, ¿qué les pareció la historia en general? A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empiezo? Sí, arránquense. No pidan permiso, si no están en el sexo de primaria. No, bueno, pues sí. A ver, empiezo yo. A ver, aquí el chiste es que así empieza la película y sí hay ciertas cosas. Como ustedes dicen, es muy simple. Pero también va dejando como muchos huecos, ¿no? Porque llegan los de la TVA y agarran a Deadpool. Estaban medio de una fiesta y ya nos dijeron qué pasó con la fiesta. Si siguió la fiesta, ni se dieron cuenta que desapareció. Nomás de repente se va y ya. Y todo el tiempo nomás Deadpool es como de, ah, sí, mi chica. Como que me quiere, no me quiere. Tengo que ser relevante para ella porque dice que no, no valgo nada, no soy nada. Y ya, entonces, por ese lado, digo, también no es muy claro el deseo de Deadpool por saber con quién quiere quedar bien en la historia. Si con los de la TVA, con su chica o con el universo entero. Con el mismo. Ajá. Y además, y a mí otra parte de la historia que no me gustó, pues sí, es este... También cuando están todos peleando y que va a llegar este... Ay, ¿cómo se llama el fantasma este grandote que llega? Y están todos en medio de la pelea. A Lyon. A Lyon, ajá. Va a llegar a Lyon. Y se brincan Deadpool y Wolverine acá con el circulito de Doctor Strange. Y a Lyon, ay, sí, se ve que iba a llegar ya. No supimos si a Lyon se los comió, si fue algo ahí como que se detuvo de repente. Exacto. De repente ya nada más aparecen ahí este... Bueno, al final de la película está Daphne Keen, ¿no? Está X-23 ahí sentada. Entonces eso me da a entender que de alguna manera no solo a ella se salvó, sino que también salvaron a todos los otros cameos que ahorita platicamos de eso. Pero sí es una historia con huecos, me parece. Me parece que no es una historia que pueda uno seguir fácilmente. De hecho, creo que una persona que de repente decida, ay, voy a ver de qué se trata esto de Deadpool y los superiores no va a entender ni máscaras. O sea, creo que hay mucho trabajo que hacer previamente. Por supuesto tienes que ver las dos Deadpool, pero tienes que ver Logan también por lo menos. E inclusive creo que Loki, porque todo el asunto de la TVA, pues si no lo entiendes, medio que lo explica como que, ay, de repente te dice de qué son estos amigos. Pero realmente no vas a entender y no vas a saborear realmente lo que son estos personajes si no has visto todo lo anterior, ¿no? A mí lo que me parece es que la historia es muy básica y la premisa es muy básica y es I don't matter. Y es básicamente lo que busca el personaje o lo que tratan tan clara es yo no importo. Y mi mujer me dice, tienes estos poderes, deberías hacer algo más grande o para alguien más grande que tú mismo. Y eso es de lo que se trata esta onda. Es un bromance que está escrito en el ABC, que funciona muy bien, que tiene sus tres actos claritos. Que ya sabes qué va a pasar, cuándo va a pasar, lo que no sabes es cómo y es ahí donde te diviertes mucho porque aprovechan mucho. Y no sé si es lo que decías ahorita, Rolfo, esta meta información que no tiene que ver solo con la película, sino con cultura pop en general. A mí mi mujer me tuvo que explicar el chiste de por qué el cuerpo humano tiene 207 huesos de Deadpool cuando está viendo Gossip Girl. Yo no sabía que él está casado. Yo no entendía ese chiste y entonces dije, ah, ok, seguramente hay muchísimos chistes aquí que mi mujer no va a entender porque no entiende que Disney compró a Fox, que se fue a la quiebra, que ta, 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 ta. Entonces, me parece que la historia funciona y en términos de que cumple con todos los requisitos, ¿no? O sea, al final, la frase que le dice Happy al principio es los Avengers hacen lo que hacen no porque ellos quieran hacerlo, no porque ellos necesiten hacerlo, sino porque el mundo los necesita. Y al final, Deadpool se sacrifica no porque él lo necesite, sino porque su familia lo necesita. Y entonces me parece que ese arco se cierra muy bien. El arco de Wolverine se cierra como de, ahí hay que hacerlo en chinga y ya medio gratuito, porque abren, que a mí me parece muy flojo, su motivación que es, me puse borracho y cuando regresé habían matado a todos los X-Men. O sea, me fui de peda y cuando regresé ya no tengo a nadie. Bueno, pero es un poco más, es un poco más, o sea, me acuerdo que en un momento dice que de alguna manera, que nunca lo vemos, pero él puso a toda la humanidad en contra de los X-Men. Sí, dice, en la cruda maté, empecé a matar y me seguí matando y le dijo, bueno, pero mataste a los malos. No, es que no solo me fui contra los malos y nunca lo ves. Entonces, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si leyeron Logan, la novela gráfica. No. El problema de Logan en la novela gráfica es que a él, no me acuerdo si es misterio, creo que si es misterio, el que lo engaña lo hacen alucinar y él asesina a todos los X-Men. Y entonces él tiene que cargar con eso toda la historia. Yo pensé que íbamos a ver algo así, o sea, yo pensé que nos iba a quedar en el... Ay, es que hiciste algo bien malísimo, porque inclusive cuando lo traen a la TVA, dice el amigo Paradox, Paradoja, dice, te trajiste al peor, este Wolverine es el peor. Dije, bueno, ya quiero que venga ese flashback, ya quiero ver esa escena, quiero ver cómo este tipo pasa de ser el peor al mejor Wolverine, que ese es el arco que le dan al personaje, ¿no? Pero bueno, sí, creo que en el pro de tener a un personaje tan importante como Wolverine, se sacrificaron otros personajes, porque en el mundo de Deadpool, pues está Dopinder, el taxista, está Whistle, o su amigo, su mejor amigo, el bartender, está también, sobre todo Vanessa y esta relación. ¿Se acuerdan que en la segunda película todo fue por reencontrarse con ella? Inclusive abre una variante de universo para evitar que se muera Vanessa. Y bueno, hay... y de repente entramos a esta película y el personaje está separado de Vanessa. Y yo... ¡No! ¡Yo quiero ver eso! O sea, yo venía a ver a Vanessa, venía a ver a Dopinder, venía a ver a todos esos, inclusive pensaba que iba a salir Cable, que iba a salir alguien más, me explicó, alguien de las películas pasadas. Salen, ¿no? Ahí está Colossus, ahí está la... ¿cómo se llama? La War... la adolescente, esta Negasonic... Teenage... y no sé qué, Negasonic. Warhair o algo así, y luego está por ahí Yukio también. Yo dije, bueno, vamos a volverlos a ver, o sea, van a ser... No, están ahí como, ¿qué pasó? Pues me trajeron aquí a hacer extra, porque no hay... creo que la Negasonic no dice ni una sola línea, o sea, está ahí sentada nomás. Entonces creo que en el... por traer a Wolverine, que es un personaje muy grande, pues sacrificaron otros personajes. Pero bueno, ibas a comentar algo, Fred. Sí, pienso lo mismo que... lo que ellos dijeron, lo mismo digo yo. Ah, bueno, gracias, entonces. Pero... hasta luego. Bye. Gracias por participar. Solamente agregaría que se fueran a... como todos sabemos, o pretendemos entender, que según como a la asegura, y creo yo que cuando están escribiendo el guión, es como que, ok, vamos a escribir una historia bastante lineal, fácil de entender, pero vamos a quebrarnos un poco más la cabeza de cómo meter los cameos, personajes y situaciones, sobre todo al Wolverine, que es como el coprotagonista. Entonces vamos a meterle un poquito más de rollo para que tenga más contexto y no sea un Doctor Strange 3, mal hecho. Entonces, peor, ¿no? Entonces, ahí se quedó en la cabeza y se fueron como... dejaron como un colchoncito la historia sencilla, fácil, que a mí me confundió más un poco de que, ok, cuando este vato llega con la mano derecha de Tony Stark y le dice, hey, quiero unirme a los Avengers. Con Happy. Ah, con Happy. Y es como que, ah, entonces, es parte del universo de este, porque yo no me sé los números, dicen 616. Dije, pero no sé cuál es el 616. El 616 es The Secret Timeline, la línea de tiempo sagrada, que es donde suceden los Avengers, precisamente. Y todos los... Eso supuse. Sí, y todos los mutantes, incluyendo a Deadpool, están en la 10-005. Ajá. Ahí es donde suceden. Eso, eso, eso también... Es confuso. Ajá. Es confuso. Y dije, ok, vi que traía el relojote de Cable. Cable. Y dije, ajá. Y le dije, ah, entonces el vato, pues, brincó la línea, el tiempo, digo, otro universo. Y está ahí, pero el vato lo ve demasiado normal. Es como que, ¿qué onda Deadpool? Ah, pues, Simón. Pues, aparentemente, hay Deadpools en todos los universos. Digo, al final vemos una cantidad de Deadpools impresionantes. De hecho, creo que hay uno por universo. Entonces, bueno, pero sí tiene razones. Es confuso. Es algo que platicamos un poquito más adelante. Pero creo que aquí, simple y sencillamente, es la historia presenta en este nuevo concepto de el ser ancla de cada universo, ¿no? Y entonces el villano o el antagónico que es paradoja, paradox, quiere simple y sencillamente subir de puesto en este nivel corporativo de la TVA, lo cual está interesante en el sentido que Deadpool, pues, es una broma. Al final de cuentas, Deadpool es un personaje que rompe la cuarta pared y que está en un universo, de alguna manera se permite satirizar Marvel y todas las películas de superhéroe. Entonces, es interesante o es divertido que su villano lo único que quiere es ascender en puesto. Eso es todo. Y para eso quiere acelerar la destrucción de un universo, del universo donde está Deadpool. Y a cambio le va a decir, mira, vas a unirte al universo que tanto quieres. Tú quieres ser una Benje, pues, órale, te lo doy. Y eso no le gusta a Deadpool y dice, ah, no. Fíjate que no te va a dejar simplemente que destruyas mi universo, así como así. Además, hay un metacomentario en eso, porque habla del universo Fox Disney. Entonces, eso es divertido. Pero es así de sencillo lo de la historia. ¿Qué ibas a decir, Chiches? Está construida un poco sobre la facilidad para el guionista. Que a mí, la verdad, esas cosas entiendo por qué están, porque nadie se clava a pensar eso, pero todo por lo que lo hace Paradox, por lo que quiere subir, es porque quiere ser más eficiente. Se supone que se tarda más o menos 2.000 años en morir naturalmente esa línea de tiempo. Pero ellos están fuera del tiempo. Ellos ya vieron todo. Ellos ya saben en qué acaba todo. Él no tiene que esperar 2.000 años. Ya pasaron esos 2.000 años. Porque ya está Thor ahí llorando. O sea, es decir, está basado en pos de un chiste y en pos de hacerlo sencillo. No respetan las reglas. Que eso es una cosa súper nerd y por la que mi mujer me odia. No respetan las reglas de su propio universo. Sí, exacto. Entonces, ya desde ahí empezamos mal. Después viene la parte que yo tampoco entendí, porque todo eso es un pretexto para meter a Wolverine. Le dice, güey, se murió tu Wolverine. Y cuando se murió tu Wolverine en 2.000 años, se va a la mierda de esto. Pero yo lo voy a acelerar. No van a ser 2.000 años. Van a ser 72 horas. Entonces, Deadpool no necesita traer un Wolverine. Deadpool necesita madrear a este güey. Madarlo, la verdad. Para tener 2.000 años de colchón. Él lo único que quiere es salvar a su familia hoy. Los 2.000 años le valen madre. Entonces, no tiene que ir por un Wolverine. Tiene que cortarle la cabeza a este güey que está enfrente de él y se acabó el pedo. ¿Sabes? Son de las cosas que cuando salí del cine y empecé a pensar, dije, güey, si estabas pensando eso, ya no disfrutaste la película. Debo aclarar que eso lo pensé hasta la segunda vez que la vi. Me la aventé dos veces ayer. La primera no me pasó por aquí, pero en la segunda dije, dude, eso no jala, güey. No, pero bueno. No, pero estoy de acuerdo. Entonces, a ver, vamos a aventarle huevazos a la historia. ¿Cuánto le echas, mi querido chichas? Por ser la última historia hasta ahorita de Wolverine y vienes de Logan. O sea, el pedo es que vienes de un peliculón con una historia cabroncísima que también es un clichesazo, pero súper bien hecha. Si ese es el 10, este es 5 en historia. 5 huevazos. 5 de 10 huevazos. 5 de 10. No es calificación, sino es echarle huevazos. Sí, 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 sí. Ah, no, bueno, espérame. Si son huevazos, o sea, huevazos son malos. Sí, vamos a echarle huevazos al cine. Ah, no, 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 no. A Logan le echó cero huevazos hasta le echó 6 huevos. 5 a 6 huevos. Mientras más huevos, más mala. Exacto. Entre más huevos, más mala. Sí. 6. Por ahí, Fred, yo, yo 4 huevazos. O sea, nada más. A ti tú, sí, tú estás más hacia favor. Sí, o sea, que sea simple, no quiere decir que sea mala. Desde mi perspectiva, desde mi ungusto. No es que sea, ah, es simple, no es Inception. No, no, pero, pero me entretuvo. Lo digo como fan, no como alguien que sabe cine y todas esas cosas. Digo como fan, digo, le daría a hacer huevos, pero siendo un poco más como imparcial, 4. 4. ¿Y por ahí, Juan? Yo 3, 3 huevazos. Ahorita que empecemos a hablar de un poquito más de detalles, o sea, a mí Wolverine fue también como que de las cosas que me decepcionó un poquito de la película. Pues como que algo, yo esperaba un poquito más heroico y se me hizo como que le hicieron ver un poquito X, o así literal, un X-Men ahí, en la película. X-Men. Ahora sí que hizo honor a que es un X-Men. Sí. Bueno, yo le voy a echar 5 huevazos, yo estoy como a la mitad de todo esto. O sea, me parece que, bendito sea, tiene muchas cosas a su favor, o sea, de entrada, no es woke, de entrada, no tenemos ningún tipo de agenda detrás de este desmadre. Gracias a Ryan Reynolds, que por supuesto está detrás del guión y cuidando todo este rollo, a Sean Levy, que es el director. Ahora sí que gracias, amigos, porque esto no es woke. Yo quería ver acción, creo que la obtuvimos muchísimo, quería yo ver humor, creo que está, pero al mismo tiempo, como empecé, los personajes, faltó el arco, faltó la historia, me pareció demasiado sencilla y cuando sabía, cuando vi que iban a meterse en los multiversos, dije, si alguna película va a ser interesante, complicada, enredada, rica para destruir los multiversos y demás, era esta y no lo fue. Entonces, yo estoy en la historia en cinco huevazos. Vamos a entrar a los personajes y ya que mencionó el señor Juan, vamos a empezar con Wolverine. El personaje de Wolverine, bueno, pues nos presentan un montón de Wolverines, lo cual sí lo agradezco enormemente y a mí sí me encantó ver a, ¿cómo se llama? El Patch, ¿no? El amigo del Parche, me encantó ver al Chaparrito, al chiquito. El original. El original, ese me encantó, me encantó el chiquito. De la escala real. De la escala real, sí. Me encantó ver al cuate que tiene traje amarillo con café, al cuate que tiene el traje negro, al cuate que está crucificado ahí, todos esos que son directamente de los cómics, bueno, me encantó ese fanservice, me encantó ver todo eso y lo que más me gustó, por supuesto, es ver a Wolverine con el traje amarillo que no lo habíamos visto y creo que fue un requisito de Hugh Jackman. Quieren que yo regrese a esto, me van a dar ese traje que nunca hemos utilizado y además ese momento en donde se pone la máscara finalmente, me fascinó cuando brinca, no sé si el amigo Hugh Jackman logró hacer la posición o ya es medio CGI el asunto, ya tenemos una tecnología bastante avanzada como que ya no podemos distinguir tan fácil esas cosas, pero se ve espectacular ese brinco y esa posición dije, yeah, ese es mi Wolverine entonces, esa parte me encantó cuando corre para pelearse con Wolverine acá en este universo desolado, me fascinó verlo finalmente ahí como este gato pardo, me fascinó y creo que pues él está muy cómodo Hugh Jackman haciendo Wolverine, o sea, es el mismo personaje, todo, me encantó la frase que le dice Daphne King que tú nunca has sido el correcto hasta que lo eres entonces ese personaje siendo soy un borracho soy un desgraciado no soy panada hasta que cambia me fascinó entonces eso me gustó muchísimo adelante Henry Cavill de Wolverine oh qué buen cameo qué buen cameo inclusive dicen que por ahí podría seguir porque bueno eventualmente Hugh Jackman cuando cumpla 90 años como decía en la película va a dejar de hacerlo y por lo menos Henry Cavill es un poco más joven y entonces sería interesante sí sería creo que fue medio que prueba me encanta cuando utilizan los multiversos para podernos a ver qué pasa esos cameos que siempre hemos querido John Krasinski como Fantastic Four se acuerdan de Reed Richards ahora otros que vamos a hablar ahorita a continuación pero bueno Henry Cavill está interesante como el gato pardo como no perdón hubo reacciones en las salas de cine mientras estaban ustedes gritos sobre todo con bueno ya adelantándonos un poquito sobre todo con Blade o sea Blade fue fue una explosión al ver a Weasley Snipe yo aplaudí yo estaba de bien sí está todo bien está bien ah mira es electro está chido y de repente cuando sale Weasley Snipe si fue de yeah ahí aplaudí y también aplaudí mi desgañite cuando se puso la máscara Wolverine esas dos fueron las que sí camisa afuera y todo claro pero bueno qué opinan de Wolverine el arco de Wolverine siempre es muy sencillo siempre es el mismo y es muy sencillo tienes que rescatarla no quiero tienes que hacer esto no quiero bueno termina haciéndolo eres malísimo no vales madre no das un peso por ti te odias te autocastigas toda la vida es lo mismo está bien ya sabemos que eres la víctima te levantas el asunto te digo es que aquí Deadpool se lo trae con engaños le dice oye si te vienes conmigo vas a poder corregir lo que hiciste mal en tu planeta bueno en tu universo y al final en el momento en que eso ya no va a pasar lo perdona medio fácil medio gratuito a Deadpool porque se olvida de eso y dice bueno ya lo superé bueno pero le explica la amiga del TVA le dice para salvar este mundo para hacer lo que tú tenías que haber hecho todo lo anterior entonces de alguna manera la tesis de Wolverine es como se llama aceptar tu pasado o sea correcto eres el resultado de todas tus decisiones buenas y malas pero como nunca como nunca vimos lo que hizo o sea como nunca vimos lo que pasó de ese tamaño es la redención ¿no? o sea si si hubieras visto lo que sufre entonces podrías entender de qué tamaño es el perdón pero como nunca ves ninguna de las dos las dos se quedan en ah hice algo muy malo wey perdónate porque gracias a eso hiciste algo bueno claro pero pero pienso una cosa el director estoy seguro que consideraron el ver esas escenas estoy seguro que dijeron bueno entonces aquí vemos cómo pasa todo esto pero tú como audiencia imagínate que hubiera pasado si de repente ves la gran tragedia de este Wolverine y ves que efectivamente por su culpa se murieron todos los X-Men se vuelve casi irredimible me explico una cosa es que te lo digan ¿no? y ya ahí queda así verlo gráficamente se vuelve muy difícil perdón pero hablando de los multiversos creo que hubiera funcionado decir ah sabes qué matamos a todos los X-Men ah pues ya no tenemos X-Men pero vamos a traer nuevos X-Men porque Wolverine los mató pero como Wolverine sigue en vivo pues aquí vamos a tener a Wolverine todo el tiempo pero los X-Men van a ser recasteados porque ya aniquilados todos yo creo que también por ese lado a lo mejor no lo vimos porque quieren guardársela mira ya creo que Ryan Burns no pudo traer a todos los actores originales de los X-Men ajá pues no estoy tan seguro o sea sí se trajo un montón evidentemente hay algunos que cobran más o sea inclusive me encantó esa esa frase que voltea y dice pues estaba comiendo todo el presupuesto el amigo Chris Evans o sea se los estaba tragando entonces obviamente y creo que como le permite estos metacomentarios pues evidentemente no se iba a traer ni a vaya ninguno ni de la nueva generación ni de la vieja generación se trajo al Toad se trajo al Zapo se trajo al Sabretooth y otros que ahorita mencionamos pero pues sí obviamente hay una parte de eso que no no le permite el presupuesto creo que esta cuánto esta cuánto costó como 200 millones sí 200 millones allá de entrada es el Deadpool más caro el primero había sido 70 o 75 el segundo igual y este 200 millones tienes suficiente con Wolverine y obviamente no ibas a traer a su generación a aquellos porque entonces le restas peso a Wolverine o sea le restas peso a Hugh Jackman todo este asunto es Ryan Reynolds está regresando a Hugh Jackman al MCU literalmente y metafóricamente o sea si vemos en la película como se les abre ese portal y es Deadpool trayendo a Wolverine al MCU entonces y literalmente así fue o sea fueron Sean Levy y Ryan Reynolds a hablar con este amigo que había tenido su gran despedida con Logan que me parece que fue un gran final una gran película y dijo ahí el señor Hugh Jackman ya nunca regreso y sí oye me encantó esa escena ya que estamos hablando de eso me encantó esa escena inicial yo pensé que como en los cómics le iban a dar una gota de sangre y se iba a regenerar así es como se regenera en los cómics o sea estaba el escaleto y le echó una gotita de sangre pero bueno claro eso ya no necesitaría entonces irse a otro multiverso le daban la madre a toda la premisa pero me encantó esa primera escena en donde vuelve a establecer el tono vuelve a establecer la voz en off que siempre los ha caracterizado extrañé esta es una película de bromance por ejemplo ya ven que la primera dijo this is a love story en la segunda dijo this is a family film y esta debió haber dicho this is a bromance ¿no? entonces o algo y no lo dice eso lo extrañé claro y a mí me pareció Wolverine que humanamente como actor el vato dijo ok voy a regresar y humanamente uno dice esta vez que voy a regresar segunda oportunidad voy a dar el mejor Wolverine que haya haya hecho entonces aunque el guión ya haya dicho que el vato se corre como leopardo ¿no? si hubiera dado el 50% de su actuación bueno no es él es CGI pero si no hubiera dado el 100% se hubiera notado y hubiera sido un mal Logan o Wolverine entonces creo que este vato le echó ganas no bueno siempre o sea está súper comprometido ve nomás el cuerpo y ya no tiene las piernitas de popote ahora se hace pierna el vato piernitas de popote güey no es que en fotos reales o sea donde le toman a él siempre se le ve unas piernitas porque usualmente alguien que hace gym mucho siempre le mete arriba peso y no hace mucha pierna entonces y este Hugh Jackman no hace mucha pierna hay memes de eso entonces esta vez le dije a ver como se le se le verá el traje o sea tú entraste a ver vamos a ver como se ven las piernas ah no si buena pierna buen músculo si le echó ganas una pierna si estuvo trabajando la pierna bendito dios bendito sea porque si no me hubiera yo salido con eso me salí del cine le vi las piernas y me salí del cine mira Juan sigue desapareciendo como Juan sigue desapareciendo como en Diacolite así ya regresé ya regresó míralo míralo ahí está o sea entiendo al final entiendo por qué está escrito así y por qué si no te puedes expandir más y por qué también al final te cuentas pues tienes que la historia que sigues es la de Deadpool evidentemente también le tienes que poner a Wolverine pero sí si no te desvías mucho y en realidad los únicos dos personajes que se desarrollan son esos dos y tampoco tanto porque Cassandra Nova termina siendo este villano no es malo pero tampoco termina teniendo tanto peso es fuerte en cuanto a poderes pero cuál es su historia o sea la realidad es que en este universo y esto creo que viene de los cómics Cassandra Nova mató en el útero a su gemelo y entonces ella termina siendo esta mutante super poderosa pero bueno el caso es que sí tiene razón solamente se desarrollan Wolverine y Deadpool nada más hasta cierto punto y regresando a Wolverine cómo convences a Hugh Jackman después de esa actuación tan fenomenal que se aventó en Logan o sea de entrada sabes que no va a volver a hacer eso y él hace bien en decir no no me exijan eso porque no da la historia esto es una broma esto es un metacomentario sobre las películas de superhéroes y en concreto sobre las películas de 20th Century Fox de superhéroes entonces no me pueden exigir que vaya yo a hacer una cosa así y menos con este guión o sea no tengo ese arco no tengo nada de eso entonces ¿cuáles son las razones por las que él regresa? creo Moni Moni a billetazos lo trajeron sí pero también creo que hay una parte artística que le permite cerrar un ciclo de Wolverine y finalmente ponerse el traje amarillo y estoy seguro que la premisa de lo que viene a continuación le es muy atractiva estoy seguro que Wolverine va a estar en Avengers o sea y eso lo vamos a platicar más adelante hacia dónde va este asunto entonces eso puede ser algo que que le interese porque pues sí efectivamente volvió a ser lo mismo de siempre me explico volvió hasta antes de Logan donde como dices hacía lo mismo Deadpool pensemos en Deadpool el arco de Deadpool es que quiere ser un Avenger él quiere ser importante y me gusta el metacomentario que dice quiero que mi franquicia sea importante también porque qué pasó cuando en la franquicia por ejemplo de los Avengers pues dejamos se murió tanto Chris Evans o Robert Downey Jr Iron Man y Captain America que yo creo que serían los los nexos los personajes ancla de ese universo se murió pero no nada más en la película en sí sino se murió el universo Marvel o sea realmente hemos tenido muchas cosas fallidas y entonces me encanta que Deadpool quiere convertirse en este personaje importante para su franquicia inclusive dice quiero ser Marvel Jesus quiero ser el redentor de esta pues de esto y eso me gusta pero no hay un aprendizaje el arco es yo como Wolverine Wolverine empieza abajo dándose en la madre a sí mismo arco gané todo esto gané confianza soy otro él que gana Deadpool a la chica a la chica de entrada la chica empezó y están divorciados y ya se separaron digo no hombre si yo venía a ver el tercer capítulo de este romance y el asunto justo es que y me parece que es ahí donde la premisa se vuelve se vuelve más o menos débil porque al principio él dice la premisa es yo quiero ser importante y ves este cuando le están dedeando el cerebro ves este flashback en donde Vanessa le dice güey es que tú ya no estás aquí tú no estás haciendo lo que tendrías que hacer entonces ese es el pedo el pedo es con Vanessa y al final le dice todo esto lo hice por ti aunque ya no me quieras aunque ya no me quieras todo esto lo hice por ti como ya no los ves juntos como no has visto que perdió como no has visto la química como no has visto nada de eso cuando al final regresan pues es lo mismo es como ah me contaste que te separaste ahora me cuentas que ya vas a regresar no tiene el peso emocional porque te vas porque te fuiste con tu compa a divertirte a pasarte la super chingón brevísimo paréntesis creo que una cosa fundamental por la que Wolverine regresó es para pasarse la chingón con su cuate ah sí con Ryan Reynolds sí por supuesto se ve que se la pasan chingón sí se ve que son varis varis totales pero sí se me queda muy corta el arco de Ted Po o sea en las otras había aprendido en las otras me encantaba esta idea de ¿se acuerdan cómo empezaba en esta película me voy a morir yo porque ya se murió Logan en la otra entonces yo también me voy a morir en esta película y entonces viene todo este arco que tiene que aprender a sacrificarse por el niño y todo esto había un gran arco de personaje aquí no lo hay Deadpool no tiene arco empieza queriendo ser importante y a lo mejor lo logra y entonces satisface su deseo pero eso no es un arco interno eso no es sí tiene un logro pero ese logro tendría que haberle ganado algo tendría que haberlo cambiado exacto ¿cuál es la enseñanza de Deadpool a lo largo de conseguir este arco? o sea debió haber dicho ¿sabes qué? yo estaba necesitado de esta importancia y me doy cuenta que lo que realmente me importa eres tú el amor contigo y algo pero para lograr eso tienes que plantearme ¿por qué se separó de Vanessa? tienes que plantearme hacer ese set up y decir ¿sabes qué? pues sí yo estaba muy metido en todo este desmadre con salvar a la gente o lo que sea y me doy cuenta ahora que salvé el universo y demás que nada de eso importa un poquito como everything everywhere all at once ¿no? correcto en donde lo único que importa de todas las variantes es el aquí y el ahora contigo el amor con mi hija con mi esposo es lo único que importa eso debió haber sido el arco porque ahí como que lo quieren decir pero no está bien desarrollado y yo tuve muchos problemas con ese arco con esa falta de arco emocional porque entonces se convierte en un comic relief de Wolverine en su propia película se convierte en el que está simplemente aventando chistes y siendo cagadito y demás que me encanta bendito sea lo adoro el Deadpool pero me faltó arco en Deadpool en ambos ¿no? de dos pues se hace uno solo bueno sí de acuerdo pero sí estás de acuerdo que Wolverine sí tiene su arco o sea si hay un cambio interno si este se revalora a sí mismo empieza en un lugar totalmente con culpabilidad y termina diciendo con permiso ya me voy voy a dar una vuelta ya me quedé en este universo con permiso ahí nos vemos por ahí ¿no? y se va con su café pero Deadpool Deadpool regresa y trata el metacomentario la voz en off de decirte lo más importante son estos amigos y demás pero para mí le faltó arco totalmente bueno vamos a echarle entonces huevazos a los personajes a Wolverine ¿cuántos huevazos le echamos? chichas yo le chichas porque está súper o sea me parece que es un fanservice al cómic ajá en todo esto de la máscara y las poses y tiene varios diálogos de novelas gráficas y de cómics íconos yo nada más le echo tres huevazos no es cierto dos huevazos al personaje dos huevazos tres también igual dos y por la misma razón sí tal cual yuncanito sí pues unos tres huevazos digo yo creo que yo esperaba ver un poquito más no sé no sé yo lo esperaba un poquito más heroico pero un poquito más de diálogo además es solo chistes así de ah vete a la verga y pute pero sí algo más de arco sí 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 entonces ¿cuántos huevazos le echaste? tres tres huevazos bueno yo le voy a echar igual dos huevas nada más a Wolverine Deadpool ya que estás por ahí yuncanito a mí me fascinó o sea como que si no no tiene nada de arco pero yo esperaba solamente chistes de este Deadpool entonces tú cero huevazos cero huevazos la verdad no esperaba más de ese tipo uno un huevazo y eso nomás porque me confundió con sus su tramilla su tramilla dice chilla tres porque si hubiera sido así la abuela del parque si hubieran cambiado un poquito el arco yo le voy a echar cuatro huevazos al Deadpool porque si me faltó eso es importante digo afortunadamente esta película te da la acción te da los chistes y te da lo que querías ver y eso la sostiene pero toda película tiene que tener un arco del personaje protagónico porque si no te conviertes en el coprotagónico en tu propia película ¿me explico? sí había una una maestra de cine teatro no de actuación bueno Adriana Barraza que dice que los actores en las películas los personajes en las películas deben tener tres cosas naturalidad verosimilitud y profundidad me parece que Deadpool tiene naturalidad y verosimilitud porque todo lo que dice se lo compras como que es real en su universo y le sale naturalísimo pero no tiene profundidad que son las tres cosas que si tenía Logan en la película de Logan entonces nada más por ese detallito no llega como al ¿no? muy bien vamos a platicar entonces ahora sobre los personajes secundarios ya más o menos lo dijimos pero vamos a aventarle huevillos por ejemplo ¿dónde quedó Dopinder Vanessa que es Morena Bacarín Whistle DJ Miller sabemos que el pobre anda metido en muchas broncas y se peleó con Ryan Reynolds y lo cancelaron por borracho y por drogadicto y por acoso y no sé entonces no esperaba ver a Whistle o sea sabemos que se nos fue Colossus Yukio Negasonic ya lo platicamos pero tanto Domino Sassy Betts como Cable el amigo Thanos ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? George Brolin George Brolin sí exacto pues no ni sus luces ellos se quedaron ahí pero sí aparece Shatter Stutter explíqueme por qué está este personaje yo no sé si es por lo que dice él cuando está platicando con Happy que dice oye ¿qué le pasó a tu equipo? se murieron por la gravedad la policía dijo que fue la gravedad pero la verdad aquí entre nos fueron los focus groups yo no sé si sí tiene que ver con eso porque sí se nota que sí hay una mano atrás de decir oigan esta película sí le vamos a meter 200 millones pero nos tiene que servir de plataforma para aventar X-Men o sea sí necesito que le pongan que revivamos la nostalgia el momento más emotivo de toda la película es al final cuando pasan todas las las behind the scenes de X-Men la de Brian Singer y dices maestro Singer qué pinche monstruo empezaste a construir claro o sea claramente es una carta de amor a todas las películas de superhéroes de Fox realmente es de Fox pero por qué está Shutter Star aquí por qué Shutter Star está vivo no lo entendí porque según yo estoy en el universo en el que dejé a mi Deadpool o es otro universo o sea según yo donde dejé a Deadpool 2 ahí estoy en donde se murió Bedlam se estrelló contra el camión Shutter Star este se lo rebanaron en un helicóptero Zeitgeist que era Bill Skarsgård se murió en esta cosa que es para la madera para hacer la trituradora la trituradora si todos esos se murieron y bueno no se diga nada de Vanisher el amigo Brad Pitt electrocutado inclusive el amigo Peter también se moría porque le vomitó al final y solamente vemos que regresa a salvarlo a él pero esto significa entonces que salvó a todos salvó a todo X-Force no según yo no porque si dice que los que se murieron que se murieron pero ahí está no entiendo por qué está no tengo idea no sé no sé si hay una parte de la película que cortaron y explicaba o les valió la mente y dijeron güey ya que cobre dije a alguien ya investigó este desmadre le busqué y no encontré ni máscaras simplemente alguien por ahí creo que fue el de Scream Crush dijo y ahí está Shatterstar el único sobreviviente de X-Force y yo no o sea quedó todo rebanadito hasta su pelito quedó con su sangre verdosa ¿se acuerdan? con su sangre verdosa porque es de otro planeta el amigo y ahí está Shatterstar no entendí pero me hubiera gustado entender o sea lo único que salen estos personajes es en una fiesta de cumpleaños que le van a hacer y ya Morena Bacarín la llamaron al set un día órale ahí estás ahí estás por decir no sé pero pero no tiene otras escenas no hay un desarrollo de personajes y eso para mí no me gustó habíamos invertido dos películas en estos personajes habíamos invertido en arcos con estos personajes chistes o sea Topinder había sido extraordinario personaje este taxista ¿no? que había matado a su rival amoroso en la primera y lo trae en la cajuela en la segunda quiere pertenecer a X-Force ¿no? y cuando aceptan a Peter le dicen bueno ¿y tú por qué estás aquí? ¿cuáles son superpoderes? no, ninguno you're in lo aceptan y el pinche Topinder atrás así de no pero ¿por qué? ¿sabes qué? creo que pasó yo creo que es un poco lo que nos pasa en WoW Cartoon cuando estábamos haciendo las películas y de pronto tenemos seis personajes que dices estos güeyes ya no tienen nada que hacer aquí no voy a decir nombres pero estos personajes ya los estamos arrastrando desde hace tres películas güey ya por favor haz algo porque ya no funcionan y es un pedo escribir para que luzcan todos entonces yo creo que cuando dijeron oye si vamos a traer a Chris Evans si vamos a traer a X-Men güey no podemos estar arrastrando a toda la tropa en la aventura porque hay que darles momentitos a todos porque tenemos que desarrollar y tienes a Wolverine entonces güey entonces no los traigas ellos son el universo porque además es lo más importante para Deadpool y les dicen miren ustedes van a estar en esta foto acompañando o sea ustedes son como la familia de Marty McFly en toda la película vienen en esta Polaroid y todo lo hacemos por ustedes muchachos pero se quedan en la casa y ya no estén chingando si pero es que no era el huevo de chocolate me explico o sea es como si de repente a Toto y Willy y Willy ya no sale nada más porque si ya dijimos Willy no sale y D que es su amor ya en la siguiente película pues ya no anda con D y ya está que padre pero 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 en defensa si sería más fácil escribirlas güey si no estuvieran pues si además nosotros no ni comparación güey no vamos a traer a Wolverine gallina Wolverine gallo un huevo de Wolverine estaría muy cagado en los comentarios lo dijeron ya hicimos a a a a a a a a y está muy divertido porque le pusimos en lugar de garras le pusimos un tenedor un cuchillo y una cuchara y luego hicimos a a Eggpool también este por ahí pero pero no hemos hecho animaciones al respecto deberíamos hacer animaciones de estos personajes estaría cagado pero bueno hay que ver ahora la película varias veces para entonces imaginar la sátira de la sátira para poder pero bueno a mí la verdad te digo perdón perdón no dale dale igual digo digo que todos los personajes que trajeron aquí para esa tercera parte si tuvo que mucho que ver que dejaron de lado todo lo que habían hecho en las anteriores para dar una historia nueva que se involucra todavía con el MCU para ya poder meter a Deadpool ya de lleno a a lo mejor en las siguientes si volvemos a ver a Deadpool ya entran ahora esos personajes pero esta yo creo que lo utilizaron como de puente para poder meter a Deadpool en el MCU es clarísimo pero si es para mí una falla porque estamos hablando de que Deadpool no tiene un arco ahí medio que está esta idea de salvar al universo y entonces descuido a mis allegados descuido a estos tipos inclusive pudieron haber puesto en ese inicio cuando llega su propia fiesta de cumpleaños pudieron haber puesto que él dicen perdón es que esto es mundano esto no vale nada lo que yo quiero es tener otro tipo de importancia y Vanessa diciendo y por eso es que te mandé a la fregada alguna cosa así para ver ese arco y después de salvar al universo decir ya me doy cuenta que el universo que tengo que salvar es el mío es mis amistades mi pareja este es mi único universo es mi única realidad hubiera sido muy bonito donde tengo cosas que hacer ahí exacto hubiera estado muy bonito ese arco hubiera sido muy emocional tal como las otras películas y hubiera valido la pena creo que hubiera sido mejor totalmente pero si hubiera sido si hubiera sido mucho más complicado te digo arrastrar no quiero decir arrastrar pero usar a todos esos personajes y además si o lo mejor o lo mejor desde el principio que estaban todos porque todos estaban en la fiesta entonces así todos pelearon y todos los bendicieron los matamos a todos algo así pero hay un poquito más de participación no solamente sentarlos en una mesa eso no es mala idea si al inicio hubiéramos visto cómo mueren todos por alguna razón y entonces él tiene la motivación también de rescatar a su propio universo pero su universo cercano no el universo como tal sino su universo personal hubiera sido interesante no sé pero sí creo que les faltó ahí y esos personajes que es el universo de Deadpool están para darle el arco con quién vas a tener tú algo que aprender si no es con tus allegados el personaje coprotagónico está precisamente para darte todas esas herramientas esos problemas a superar ahí está y no los utilizaron ergo no tiene arco Deadpool en fin obviamente en el momento que metes a Wolverine pues pasa eso sí pasa eso este es tu nuevo exacto cuando escribes un guión y quieres llegar a la parte chida que tú quieres llegar para escribir y es desplayarte escribes las primeras partes como que ok ¿cómo vamos a entender esto? nada nomás hay que evitarlo ya no estoy seguro que fue así o sea yo también creo que aquí hay una intervención de una parte comercial donde te dicen no puede pasar de dos horas la película ¿no? dos horas cinco a lo mucho pero para desarrollar todo eso claramente esta película debió haber sido a dos horas treinta como Spider-Man No Way Home o alguna cosa así me explico porque si no no cabe efectivamente y entonces si dijeron no, no, no dos horas hay mucho más funciones vamos a volarla tampoco lo va a extrañar nadie es suficientemente divertido hay suficiente acción solamente el clavado del pendejo de Rivapalacio es el que va a estar con este rollo todos los demás les va a valer madre y le van a poner cero huevazos pero yo sí le aventé mis huevas en fin a estos personajes secundarios yo voy a empezar le voy a aventar nueve huevazos por la falta de desarrollo no me gustaron este yuncanito sí, pues igual diez pues no solamente pero es en un ratito o sea ni siquiera te encariñas con ellos ni nada no te diez totalmente Fred sí yo estoy encariñado desde las películas pasadas esta nomás simplemente fue como que visitarlos a su casa y hey qué onda y ya entonces yo le doy unos tres huevazos ay qué poquito ay qué poquito chillas yo le voy a dar siete porque Blindal y los chistes de la cocaína a mí me parecieron lo más divertido de la película sí es muy bueno fíjate ahí pero los ponen nada más para eso para los chistes no para los arcos es muy divertido la verdad este do you wanna be a snowman este forest pump y quiero pero no me deja fue lo único que fue y dijo no droga no cocaína eso es muy divertido sí extrañé un poco más de crudeza o sea sí siento que le bajaron o sea sí siento que Disney dijo sí pero no tan gore no le bajaron viste el finger viste el finger cuff o sea el güey que está agachado con las garras y el otro o sea más gráfico que eso de verdad a mí se me hizo bien yo creo que sí le bajaron sí le bajaron en cuanto te voy a decir en dónde no en el humor irreverente no en el nivel de palabrotas y de irreverencia pero sí en el gore te acuerdas en la primera cómo cortaban cabezas se embarraban los atropellaban les caían carros encima y acá cero cero en la tercera esta tercera parte o sea si te empiezan con una escena acá donde están en la nieve peleando con mucho pero como que es así como que si te lo pusimos pero el resto de la película como que se ve que muy bajito hasta cuando pelean en la van o sea está muy sangrienta esa parte se ve sangrienta pero te ponen en tomas donde como que cuando salpica la sangre no se ve o será que ya me acostumbré no porque ahorita que recuerdo cómo se va Johnny Storm no no güey pero sí yo creo que más bien es eso yo creo que más bien es difícil superar pero cuando cuando matan a Johnny Storm sí es el wow casi bueno vamos a vamos a hablar precisamente de los cameos entonces tenemos varios cameos ya que tocaste Johnny Storm me pareció grandioso ese cameo o sea de entrada el mejor cuando sale la manga azul dije ahí viene Chris Evans ahí viene el Capitán América cuando entra la gente aplaudió en mis cines y fue de wow y estaba yo con con Deadpool cuando dice va a decir Avengers Assemble van a decir llamas a mí no mami yo dije yeah a mí me encantó ver otra vez a Johnny Storm o sea me fascinó para los que la vimos en español hubo algo muy curioso porque la voz de Johnny Storm y la de Deadpool es el mismo actor de doblaje todavía todavía hicieron chistes acerca de eso en español de que me confunde tu voz qué bueno que te volviste y así debo decirte algo yo he visto clips de la película en español precisamente la escena de los cameos que está por todos lados quemándose en tiktok esa escena y la traducción el de no te entendí ni madres cuando dice a Gambito y tú tienes tu coach de diálogos los minions todo eso que es muy buen chiste pero pero la irreverencia mexicana latina es la primera vez que digo muero de ganas de verla doblada claro y me refiero a la película pinche chichas no señor no yo no dije nada lo pensaste así muero de ganas de verla doblada pues ahí cuando guste usted se está poniendo en cuatro porque no quieres porque no quieres no pero si la primera vez que muero de ganas de verdad de verla doblada porque se ve que está divertidísima que hay una cultura culturización adaptación de los chistes tengo muchas ganas de verla me voy a ir a Tijuana este fin de semana a verla doblada ya no estoy hablando de la película y eso y eso se debe a que el director de doblaje de Deadpool es Moisés Iván Mora que es el mismo director que hizo vieron Stray la película esta de los perros de los perros super majadera entonces yo yo normalmente veo las pelis en su idioma original pero trabajé con Moe y me dijo wey échale un ojo a Stray porque la traducción la tropicalización que hicimos nos quedó increíble y nos quedó todavía más chingona la de Deadpool no la he visto la voy a ver pero ahora que lo mencionan dije no se vuelve hay buenos chistes como la parte donde quieren dar todas las formas escondidas decir cocaína el polvo blanco hay un momento donde dicen y si inhalamos un muñeco y no lo había visto yo esa parte de mi sueño y dije está buenísimo y si inhalamos un muñeco ese fue que bueno tenso una oportunidad de verla en la sí sí definitivamente pero bueno regresando a Johnny Storm la verdad maravilloso cameo me encantó como lo utilizaron me encantó que el que el que el pyro le quita todas las flamas y se dan guamas en los huevos cartoons me encantó que al final sí todo lo que había dicho sí fue el punchline es buenísimo y bueno lo que sí es que independientemente de lo divertido que es cuando se muere que le quita todos los músculos digo ah cabrón este personaje puede hacer eso ya valió o sea ya no hay forma de derrotarlo quien lo derrota este personaje pero bueno estuvo interesante como lo mantuvieron la verosimilitud y no solo eso el primer el primer cameo que es el de Happy cuando está platicando con este wey y dice oye pero ya no estoy tirando las mejores frases me voy a esperar a que venga el señor no es que ya no hace esas cosas que cameos no entrevistada entonces mataron rápido la expectativa de wey no va a salir Tony Stark no va a salir Tony Stark sí porque además esa parte era antes o sea obviamente no antes de que muriera sí obviamente obviamente es antes mucho antes de que llegaron los chitari no sé qué estas madres del espacio o sea mucho antes pero bueno me gustó el cameo de Happy como que fue una pequeña probadita así una ahí te va una entradita ¿no? el amigo Happy el señor Favreau que me cae muy bien ese señor yo tengo la teoría de que cuando le estoy explicando lo del smash-turbate no me acuerdo cómo habla cuál es el término que usa tengo la teoría de que improvisó porque si ves la jeta de Happy si es la clásica de ver estoy rompiendo personaje me estoy riendo no debería reír y corta puede ser y por ahí vi que sí existían esos guantes que te vendían que hacían ruidos claro pero bueno entonces ese fue el primer cameo estuvo bueno después vinieron los cameos de los X-Men después de Johnny Storm que vuelve repiten Toad repiten Saber Saber Tooth repite también hay otros que yo no me daba no los había visto por supuesto es la Juggernaut que eso es clarísimo el Juggernaut de aquella de Last Stand pero no es el mismo no es el mismo sí pero pero hace referencia sí claro o sea lo querían traer dijo que no y entonces trajeron a otro y por eso hacen el chiste ah tú eres el Juggernaut de este año sí exacto sí y luego está Azazel Azazel que es el rojito el diablito de The First Class por ahí sale Lady Death sale Calisto que ni hablan nada más la reconoces ahí pero ni hablan y está bien ¿no? es como la primera probada de el esta carta de amor a Tony Century Fox me encanta que Tony Century Fox el logo está ahí enterrado muerto destruido ahí en primeros planos hay un casco como de Thor pero con alitas ah de Thor pero las alitas ah sí 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 ese es muy bueno hay un escudo también roto de Capitán América de Capitán América pero el viejo ¿no? el viejo es como un triángulo ajá pero por supuesto los aplausos llegaron desde Jennifer Garner cuando entró con Electra dije nice y me encantó que le preguntaron ¿y qué se murió Daredevil? se murió ¿y qué? ¿cómo se? no hay pedo porque creo que ellos me divirtieron ¿no? creo que andaban juntos y entonces eran tan casados yo pensé que iba a entrar Ben Affleck en algún momento iba a salir pero pues no ya estaba interesante como Daredevil pero pues Nell en fin eso me encantó me encantó ver a Electra por supuesto que me encantó ver a Weasley Snipes el amigo Blade o sea sí fue de idea a mí no me emocionó tanto ese cuate pues porque tú no creciste te tenías cuatro años eres muy joven pero sí recuerdo haberlas visto o sea sí no no es que piensa esto Blade fue las después de las primeras películas de superhéroes que funcionaron o sea que realmente nos dieron otro tono sacaron como tres elevaron o sea de ahí salió a continuación vieron las de Bryan Singer The X-Men pero Blade fue la primera que realmente nos emocionó los cómics algunas las dirigió Guillermo del Toro la dos la dos la dos la tercera la dirigió David Goyer este amigo guionista de Batman y de hecho ahí se peleó me acuerdo que Weasley Snipes y David Goyer se pelearon horrible horrible o sea Weasley Snipes ahorcó a David Goyer o sea se le fue encima porque entiendo que había otros personajes en concreto otro actor afroamericano le dijeron escoge tu vestuario eso es lo que dice David Goyer y entonces se puso una camisa que decía garbage basura y no se dio cuenta el actor ni el director ni nadie que no había mucha diversidad en ese entonces casi todos los actores de Trinity que es la tres son blancos excepto uno o dos por ahí negros y se pone una camisa que dice basura pues entonces cuando lo vio Weasley Snipes se enojó se le fue encima al director lo ahorcó lo ahorcó oígame no oígame no oígame no sí no me ahorque no me ahorque así tal cual y entiendo que a partir de ahí obviamente Weasley Snipes no iba al set ya estaba muy drogado el amigo solamente este hacía sus close ups todo lo demás era su doble de cuerpo además le mandaba post se comunicaba con el director con post it así le ponía nada más así no se dirigieron la palabra un desastre y luego ya no pagó impuestos y eso provocó que se fuera al bote y se acabó el amigo y pues lo perdonaron por lo que veo y ahí está de regreso en esa película uno de los vampiros era Ryan Reynolds es cierto sí de hecho tuvieron problemas también tuvieron problemas ellos dos Ryan Reynolds y Willy sí es lo que se habla mucho o sea como Ryan Reynolds tiene esta habilidad para poder convencer hasta la gente con la que tuvo problemas para haber llegado aquí a Deadpool bueno pero debo decirte no sé si los viste en Comic Con el día de ayer ayer jueves ayer jueves fue el estreno de la película de Deadpool y Wolverine con la gente de Comic Con ahí presentaron la película y al final salió Kevin Feige y presentó a todo el reparto entre ellos bueno obviamente Ryan Reynolds presentó a su vez a Weasley Snipes y le dijo así lo presentó y mi amigo mi gran amigo Weasley Snipes y va y le da un abrazo o sea ahí claramente rencillas limadas ¿y la rosada de Guadalupe? sí tal cual y totalmente eso sí los que están ahí y ya están viendo los paneles de Comic Con les arruinaron todos los cameos porque salió todo mundo ahí arriba pero bueno este cameo me gustó pero perdón pero creo que en ese momento iban a proyectar la película ¿no? la proyectaron esto fue después de la película o sea no quemaron los cameos antes este vieron la película y después presentaron a todos es spoiler para todos los que están siguiendo en redes el Comic Con y no han visto la película ahí ya ahí sí valió cacahuate bueno otro cameo que también está muy bueno antes de eso si vieron que dijo el amigo Weasley Snipes there can only be one blade solamente yo voy a ser blade la carita de Deadpool estuvo increíble así de es broma será un anuncio de que la película de Blade con Mahershala Ali va a valer madre y van a nos vamos a quedar con Weasley Snipes ¿qué pasó? a veces bueno perdón dale chicha o sea no tengo idea no sé o sea se filmó hace cuánto tiempo esa peli o sea Deadpool Deadpool en enero había grabaciones sí sí no creo que esté tan lejos esos esos cameos sí o sea no no sé si vale no sé si vale la pena perdón me está entrando una llamada muchachos tengo que contestar segundito continúen dale dale ponla así en bocina vamos a escuchar sí buenas tardes buenas tardes estoy aquí hablando a la pizzería usted contó a una muchacha de Didi Didi sí estoy aquí atorado sí oye pero fíjate que Blade lleva cinco años atorado la de Mahershala Ali y siguen atorados y de hecho en el show de Wolves al cine de esta semana el lunes dijimos en los posibles anuncios que van a dar mañana sábado que seguramente cuando estén viendo este video ya es sábado o más ya sabremos qué está pasando porque una de las cosas que se fugó de la información que va a dar Kevin Feige es que sigue atorada y seguirá atoradísima la película de Blade quién sabe qué va a pasar en fin vamos a continuar con otro cameo Tafni King de X23 que repite a mí me encantó verla si a mí me encantó verla pero siento que no le dieron como que la suficiente acción hace una diferencia pero sí es importante en el arco de Wolverine sí es clave en el arco de Wolverine porque ella le viene a dar la clave para que él supere hay una cosa en el cambio de acto sobre todo del segundo al tercer acto el personaje protagónico tiene que encontrarse en el peor momento de su arco y encuentra la clave para salir adelante esa es así como regla de guión y aquí tenemos a Wolverine que está así de conmigo ni cuenten yo no voy a ir a la pelea final o sea yo soy una basura llega Daphne King y le dice tú nunca has sido la persona correcta hasta que lo eres le da la clave para que entonces dé el giro el personaje protagónico que es Wolverine para mí entonces para eso llegó Daphne King me encantó verla porque si llega a dar ese pequeño pero ya o sea no tiene sus mini garritas y ahí como peleó mejor de chiquita como dices que tuvo mejores acciones de chiquita que hoy sí por supuesto pero al final está ahí sentada en la mesa o sea lo cual me habla que va a seguir y obviamente va a seguir pero bueno vamos al siguiente cameo oigan este me me volvió pero loco el amigo Gambito oigan usted no 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 el Channing Tatum me volvió loco aquí porque bueno esta película se había anunciado desde hace mucho que que él iba a ser Gambit inclusive creo que en 2003 aparece Gambit en una de las películas e iba a ser Channing Tatum y a partir de ahí iba a tener su película en solitario pero a la mera hora tuvo problemas de itinerario con G.I. Joe y entonces ya no estuvo ahí Channing Tatum y fue otro actor que ni recuerdo pero después en 2013 dijeron no sí vamos otra vez a que tú seas Gambit y nunca arrancó entonces cuando vi entrar la la tarjeta la carta dije ahí viene Gambit por Dios que sea Channing Tatum por Dios y entró y me fascinó su su running gag esta idea de que nadie le entiende ni máscaras me fascinó y me gustó el personaje me gustó verlo el look el look se ve bien digo medio falsón medio como de cómic como de cómic de cómic o sea dijeron vamos a respetar el cómic y funciona y está increíble a todos la verdad es que o sea sí se nota que le pusieron mucho cuidado y empeño en que cada uno tuviera su momentito para brillar y sus chistes y entraran y funcionaran o sea sí son cameos pero además tienen algo interesante para el actor y para la gente entonces eso me parece que se agradece mucho debo decirte que no los vi venir ninguno de los cameos de los cameos nunca ni Johnny Storm ni ni Garner ni ninguno no los vi venir no sé si ustedes notaron que en el canal no hablamos de los trailers de Deadpool Wolverine solamente el primero no hablé porque no quise ver ni madres dije a mí no me van a arruinar la experiencia como me la han arruinado siempre en las otras películas y luego como las campañas de publicidad luego son malísimas y te van quemando todo nada más para engancharte dije no voy a ver nada más que el primer trailer y de ahí no volvió a ver nada entonces yo sí me sorprendí para bien además como es una película de broma de alguna manera tiene esta facilidad de ser una sátira dentro de entonces no se toma en serio como se tomó en serio el Doctor Strange ¿se acuerdan? claro en el ahí salen los Illuminati Illuminati y llega la Scarlet Witch y uno los hace Spaghetti entonces en esa tierra ahí me cayeron gordos ahí yo salí diciendo ¿para qué? ¿cómo es posible que nos hagan pedazos al Profesor X de esa manera? pues no que el otro era el más importante inteligente ser supremo y luego está el inhumano aquel el Inhuman y todo los hace pomada en un segundo esos cameos esos cameos me enojaron y estos me hicieron muy feo perdón adelante dale chichas no o sea cameos que me hicieron muy feliz fue ver a Hulk cuando sale ah sí también el Wolverine con el traje guinda y dice hey tú eres el que se rompió la madre con Hulk y cuando saca las garras ves a Hulk en el reflejo y luego vuelta y luego está increíble ese está pero sabes que no pudieron presentarlo de frente entiendo que era Mark Ruffalo no es en serio porque creo que tiene todavía problemas Hulk con Universe comparten todavía derechos sí entonces ahí tienen un rollo de los derechos otro Hulk pero está muy bien resuelto o sea tampoco pasa nada no lo extrañas no está mal sí creo que a mí el cameo que más me gustó de todos o sea el mejor de todos me parece que es el de Chris Evans pero el que más me gustó fue el de Matthew McConaughey claro Cowboy Deadpool Cowboy Deadpool no tiene madre la segunda vez que la vi en todo este plano secuencia en donde van madreándose con todos los Deadpool que es el Travel sigo al Cowboy porque dije ¿qué hace este güey? y está muy cargado porque va a romperse la madre con Deadpool se cambia de lado con Wolverine y se echa a correr de regreso entonces ya en realidad ya solo va escapando se sube al camión ya ves que se suben y empieza a explotar todo por dentro este güey se trata de escapar por el quemacocos lo jalan lo regresan y lo asesinan ese fue el camino que a mí más me gustó de todos bueno sabes que también Blake Lively es Lady Deadpool es su esposa ah sí ah eso no sabía sí es su esposa chingón hace chistes también referente a que había estado embarazada recientemente ah claro acaba de tener un hijo y sin estrías ni nada está perfecta deberías de ver la Lady Deadpool está increíble ese chiste está increíble yo creo que no se puede decir no sí yo me identifico como feminista no no está fantástico todos esos cameos el perrito todos esos cameos está muy bien ¿cómo le llaman al que es él y que no se regenera? Nice Pool ah Nice Pool es buenísimo entonces ¿cómo no te regeneras? yo no ¿qué ibas a ver? es muy bueno todo el tipo sonriendo así ¿qué está pasando? es un poco gratuito el que todos dejan de pelear porque ven al amigo Peter al portal Peter o sea es un poco es un poquito lo de las Martas ¿no? pero la diferencia de esta película es que no es en serio o sea es una película el género te lo permite el género te lo permite pero pero perdón me parece que sigue siendo esta onda fácil para el guionista o sea cuando llegas ahí dices no mames ¿sabes que estaría increíble que se peleen contra 100 Deadpools? wey sí poca madre y tenemos uno que es una calavera que está flotando y tenemos una entonces todas esas ya están poca madre y cuando llegas al punto de ok ahora ¿cómo los vencen? porque ya vamos en 110 minutos wey ¿qué hacemos? wey que llegue este no sé alguien y lo resuelve portal peter y todos que llegue portal peter y todos tienen uno entonces lo aman y todos se quedan y hacen fiesta y estos wey saben me encanta que llegue con su con las pilas con su paquete el paquete el McTrio lo trae así en oferta wey fue a ver el puldo blanco sí trae el desayuno el chorizo el chorizo con huevo y lo traía sí no hombre trae el McTrio así de hey oferta pero bueno me gustaron los cameos le echamos huevazos ¿alguien tiene algún huevazo que echar a los cameos? pues salvo lo que acabas de decir chichas que no saben cómo resolverlos estos de Deadpool y demás pero eso es más tema de la historia o sea el cameo en sí claro es todos los cameos te digo y están muy bien o sea funciona en ese sentido es un fanservice totalmente de acuerdo pero pero funciona es para eso queremos ver esos cameos y fueron totalmente sorpresivos o sea yo no vi venir ninguno nada ningún cameo cuando estaba antes de irme al cine estaba scrolleando en Facebook ahí vas a arruinarte tu experiencia justo antes de irte al cine pues sí es que estaba trabajando viendo noticias de huevos al cine entonces entonces vi una que estaba Deadpool y lo está Shamala no Miss Marvel Miss Marvel Miss Marvel la negrita ajá yo la negrita que sale en también Miss Marvel Black Panther no no la pelo afro la atómica algo así que es su traje es negro no me acuerdo cómo se llama es olvidable su traje es afroamericano lo veo exacto y tiene una estrella aquí dora plateada bueno todas las películas de Miss Marvel las que salen ahí ya ok si la otra si tienes todas las razones olvidable y luego Capitana Marvel también sale pero la tomaron como si fuera una pantalla de cine y le tomaron foto para que sea más real ese fake y lo vi dije no puede ser es un spoiler pero se ve chafa ojalá y no sea real y cuando ya estaban saliendo los Deadpool dije que uno que no fue así eso me hubiera dado 10 huevazos pero a estos no cero huevazos la neta cero la verdad es que fueron fantásticos no los vi venir ninguno y los disfruté les dieron les dieron la entrada cuando entran Blade Electra y Gambito les dieron una entrada de cámara lenta a cada uno y iba a poco si nos están emocionando de esa manera y con la rola de cada uno o sea el tema de cada uno cuando escuché el tema de Blade porque además lo ponen justo un segundito antes de que él entre dije no mames ¿de dónde es? ya me acordé a quién te refieres Potón ¿no? Mónica Rambo Ándele es esa bueno entonces ¿hay alguno que le quiere echar huevos a los cameos? cero huevos a los cameos es la mejor parte de lo que vas entonces tienes buen humor buena acción buenos cameos creo que eso es lo que íbamos a ver ¿a dónde va? ¿qué es lo que sigue? digo mañana nos van a decir en el en Comic Con que es lo que va a hacer el amigo Kevin Feige ya ha adelantado que estamos en la época de los mutantes estamos en la saga del multiverso que se tiene que cerrar para darle paso a la saga de los mutantes entonces ¿alguien tiene alguna idea o quiere aventarse? yo creo yo digo que debería de alguna manera Marvel ya controlar esto del multiverso porque el multiverso últimamente nada más ha funcionado para traer cameos buenos en algunas películas y no ha dado buenas historias solamente es muy enredoso y si no si no ves las películas no sabes qué está pasando con las películas aunque la veas o sea nosotros hemos visto todo hemos visto Loki hemos visto bueno nosotros si entendemos hasta las referencias de aquellas primeras de X-Men porque hemos seguido todas estas películas de superhéroe de Fox entonces entendimos todas esas referencias esos cameos todo eso y yo estaba hecho bolas y decía qué tierra estoy si entiendo la 616 que es insisto la línea del tiempo sagrada la 1005 que es la de los mutantes también por ahí sabíamos la ay si ya no sé qué número pero la tierra donde sale el Doctor Strange y todo esto la tierra de Venom también es otra donde está Spiderman y todos esos amigos de allá todo eso está interesante la 4169 que es una tierra la nuestra la nuestra es 1218 la nuestra es la 1218 ahí donde no hay no hay gente no hay nada no hay ni madres gente con poderes bueno todo eso es súper confuso o sea yo cada vez que veo Loki lo he visto dos veces la serie entera y no la entiendo o sea hay cosas que se me van y los cans y todo esto y que Loki quedó al final del bueno spoilers también de eso para los que no han visto por cierto pero el hecho de que Loki quedó al final del tiempo agarrando todas las líneas de tiempo y demás digo sabes sabes que me parece ahorita o sea no tengo idea que venga la verdad soy malísimo para predecir en estas cosas y en lo que quiera pero una cosa que sí me parece que ha pasado es que Marvel con estas cosas de buscar traer nuevos héroes y repetir la fórmula y esto lo que ha pasado es que han dejado de contar historias que reflejen algo de por qué somos humanos Spiderman funciona muy bien porque es un chavito cualquiera buleado en la escuela que no tiene papás que se siente un outsider que de pronto tiene grandes poderes que empieza a disfrutarlos como adolescente y le llega la madurez muy rápido porque pierde a su tío y descubre la frase que todos conocemos y por eso te enganchas porque hablas sobre qué significa ser adolescente y crecer y tomar responsabilidades y lo mismo pasa con Batman que tiene otro arte y otras cosas pero todas esas historias hablan sobre algo que tiene que ver con nuestra humanidad y eso ya se ha dejado de hacer las historias ya son básicamente solo estos llenar los requisitos del arco y los requisitos de agua pero tiene que ser además incluyente y tiene que tener eso y no puedes hablar de esta otra cosa y una cosa que hizo grandes a los X-Men en los cómics fue justo que hablaban sobre los que eran diferentes sobre las minorías sobre los oprimidos entonces me parece que cuando traigan ese tema otra vez a la mesa que es la siguiente etapa me quedé congelado lo lamento un juego horrible no sé en qué parte se entendió se entendió todo y estoy de acuerdo y creo que vuelvo a lo mismo esta película falló en darnos un arco de personaje en uno de nuestros dos protagonistas entonces eso se salva porque es Deadpool porque hay mucho humor porque hay mucha acción porque hay otro protagónico que sí tiene un arco lo que sea pero en la medida que dejemos de contar historias humanas como dices y estemos dándole paso a una agenda DEI estas de Diversity Equity and Inclusion y no sé qué madres y cuando estemos dándole paso al Woke cuando estemos dándole paso a todo eso va a valer madre va a valer madre o sea claramente el multiverso les va a permitir regresar a Captain America Chris Evans les va a permitir regresar a Tony Stark les va a permitir regresar a todos estos personajes porque yo creo que esto va a una saga de cómics que se llama X-Men versus Avengers yo creo que eso tendría que ser o hay otra que particularmente yo tengo aquí en la oficina que se llama Deadpool kills the Marvel Universe entonces esta saga es muy divertida porque el amigo Deadpool pierde la cabeza y empieza a matar a todo el mundo entonces creo que Deadpool se vuelve un gran antihéroe se puede inclusive convertir en un villano o un antagónico y el detener a Deadpool sería entre todos interesante no sé pero yo creo que si va a haber alguna saga en donde choquen Avengers y X-Men precisamente para darle paso después a la época de los X-Men de los mutantes vamos a ver que anuncia Kevin Feige ahora porque se les cayó todo el rollo de la dinastía Kang obviamente porque Jonathan Majors aparte de que no estaba funcionando aparte de que era mala y que no era un gran villano o sea Antman le dio en la madre me explicó al pobre Kang entonces esa figura lo echó a perder a ese vato sí y sobre todo que no estuvo bien establecido todo este rollo del multiverso es confuso muy confuso no era tan fácil como Thanos Thanos estaba buscando cinco piedras o seis piedras para armarse un pinche guante poca madre y con eso hacerle así y mandar todos al pollo era muy claro lo que quería el amigo su motivación estamos fregando el universo tengo que matar a la mitad porque si no nos vamos a ir al pollo él no se veía como un villano y acá Kang y sus variantes y demás al final es muy complicado entonces necesitamos un nuevo villano necesitamos al Doctor Doom a Galactus Galactus viene por ahí en los Cuatro Fantásticos pero necesitamos algo que realmente sea muy muy grande y pues a ver que anuncia Kevin Farley lo que yo quiero que venga es el lloriqueo de Thor por Deadpool bueno ese lloriqueo es de la escena sustituyeron la escena pero ese está llorando por me parece que por su hermano en la segunda película ah sí cuando se muere Loki exacto cuando se muere Loki entonces no creas que filmaron eso no no obviamente sustituyeron sí pero pues que dieron como que pasará en el futuro sí entonces lo que hace Marvel desde el día cero con Iron Man o antes es que daban chispitas así como que entre chistes eran cosas del futuro ajá entonces por ejemplo que estamos hablando anteriormente con Wolverine de que porque de seguro que usted dijo de seguro sí pensaron en hacer un flashback pero pues ajá entonces como que ok por ejemplo en la serie de X-Men 97 la animada hay un episodio no vais a dar muchos spoilers no 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 más ese voy a la mitad en esa voy a la mitad no más va a salir no me voy a decir esa parte voy a decir más pero Wolverine no está cuando llegan los humanos los sentinelas a la isla de los mutantes sí y mata a todos y Wolverine no está míralo míralo no vas a dar ningún spoiler mata a todos dice el wey no 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 bueno no los mata a todos chichas no te vayas chichas donde te te sale no chichas no no ya la ya dijiste algo muy gacho bueno destruye la isla ah bueno ya no se puede no se puede echar rewind wey como que control z control z control z control z no hay cabrón pero control z este bueno no los mata a todos solamente algunos de algunos sí les pega a algunos entonces no no pasa Wolverine no está entonces tal vez no recrean pero hacen a una menor escala ese tipo de situación de flashback en otra película y sí tal cual dijo Kevin Feige oficialmente el querido amigo Kevin Feige que pues va a ser a partir de la película de Deadpool oficialmente se abre la la temporada de los X-Men la era de los mutantes la era de los X-Men pero vuelvo a lo mismo la saga del multiverso tiene que terminar por eso pienso que tendría que ser Avengers vs X-Men o esta de Deadpool Kills de Marvel Universe en esta pero es que por ejemplo bueno usted ¿cómo cree que meten en los X-Men de una manera natural si en lo que nos han enseñado si existen los X-Men no están en el mismo universo obviamente va a haber un colapso de tierras tiene que haber una guerra entre universos algo así me explicó no lo sé cómo lo van a hacer por supuesto pero porque falta que se aclaren toda la situación con Secret Wars que creo que es también uno de los anuncios para la Comic Con así es el directorio se fue también y el escritor si no pero ya está en el ruso si en el ruso eso es lo que habíamos dicho que se rumora está confirmado y no creo que sea para una película van a ser dos películas entonces ya le quitaron The Kang Dynasty creo que era el título de la última de Avengers entonces ya se lo quitaron van a anunciar que es sé que Galactus viene con los cuatro fantásticos tienen que estar incluidos los cuatro fantásticos ya empezaron a grabar cuatro fantásticos ya salieron las primeras fotos en Instagram en fin bueno pues entonces vamos a cerrar el show con un comentario general y una calificación de todo este anuncio Fred échate tu comentario final y tu calificación de Deadpool Wolverine el comentario final me gustó me entretuvo sabía que tal cual como Juan sabía que iba a ver cameos chistes mucha sangre que la neta me sorprendió cuando estaba viendo la sangre dije damn esto sí es parte de Disney pues sí y hasta un cierto punto dije que chido porque evolucionó Disney y el saber que no había una no estaba cumpliendo con la agenda woke pero sabía que este Deadpool es como omnisexual entonces había comentarios que dije a este vato le está coqueteando ese morro o al el perro o cosías así entonces es oficialmente o sea oficialmente Ryan Reynolds le dijo que era omnisexual omnisexual y moralmente muy flexible y moralmente sí bueno bueno sí también exacto entonces pero bueno tu calificación mi calificación es 85 por ahí señor chichas yo creo que las cosas más rescatables la película es muy divertida te lo pasas bien todo lo que dijimos pero además está haciendo que la gente vaya al cine es este fenómeno en el que está llevando a un chingo de gente al cine yo fui a verla te digo ayer dos veces y las dos veces una a las 11 de la mañana a la otra a las 3 de la tarde veo un chingo de gente en el cine entonces eso está increíble que la gente vaya a disfrutar estas experiencias en el cine y de calificación yo le pongo 8 señor yuncanito sí 80 igual 80 80 porque hay ciertas cosas que sí te quedan como de ver la película o sea ciertas partes de la historia que te quedas así como con la espinita pero en general es divertidísima o sea cumple con lo que tú esperabas ver chistes ver superhéroes y verlos así en momentos justos de la película que te emocionan que te hacen hypearte y por eso le doy un 80 no es perfecta pero es disfrutable además lo poder yo también estoy con ustedes yo le voy a poner un 83 a la película me parece que efectivamente es una película que vale la pena ver en el cine por hace mucho tiempo que ya no vemos estas agendas woke ni mensajes ni nada de eso sino que es por el hecho de disfrutar los personajes para tener una muy buena experiencia en el cine que con un amor profundísimo por los personajes establecidos sin necesidad de decir ah pues ahora que tal que son todas mujeres no 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 es necesario hay muy buenos personajes mujeres como para tener que transformar los personajes hombres entonces bueno me gustó la disfruté lo que yo quería ver insisto son chistes acción otra vez a Deadpool y otra vez a Wolverine cameos todo eso está creo que efectivamente está jalando masivamente personas al cine es la salvación de Marvel me parece que sí me parece que es el inicio de una transformación que les va a durar en la medida que cumplan con esto si regresamos otra vez Bob Iger vuelve a su política DEI y entonces el siguiente año el Capitán América Nuevo Mundo no entrega en este mismo camino se va a volver a morir a final de cuentas esto es un muy buen empuje que le da y acuérdense que esta fue autorizada por Bob Chapek justo en esa parte en donde no estaba Iger fue cuando se autorizó esta película entonces vamos a dar tantito crédito al señor Bob Chapek pero bueno entonces sí creo que puede ser la salvación de Marvel y este nuevo inicio creo que vuelve a emocionar muchísimo a los fans que estábamos muy cansados y ojalá que lo que sigue siga por este camino que alguien vea como esto funciona y no lo otro para que digan sigamos por aquí no ya se dejen estas estupideces de las políticas de EI y demás yo no sé si salve a Marvel pero sí creo que es como sacar la cabeza del agua después de aguantar mucho la respiración ojalá que suficiente para que saque la cabeza y diga auxilio necesito que me echen la mano si las siguientes películas si el año que viene la vuelven a regar con el soldado este con el Capitán América y con lo que viene después y si los cuatro fantásticos no funciona si salen con estas Royals Walk no hay poder humano que salve yo ahí perdón o sea sí entiendo esta onda de pero me parece que más allá de eso es que traicionan los géneros que agarran en aras de inclusión o de lo que sea así es pero traicionan el género y esta funciona muy bien porque es súper fiel el género es una gran bromance así es una gran comedia funciona si se mantienen apegaditos al género creo que le va a ir bien sí de acuerdísimo bueno pues ahí está muchísimas gracias a los que llegaron hora y media creo que nos echamos hasta acá pero bueno gracias a todos los que llegaron hora 30 sí pues por eso gracias a los que llegaron hasta acá entradas gratis sí entradas gratis a su casa porque no ahora sí que no traemos ninguna promoción de nada pero gracias a todos gracias el señor Chichas gracias Fred gracias Juanito gracias vamos a seguir con esto a ver hay gente que no le gusta el formato hay gente que le gusta mucho y eso sí estamos siendo muy criticados porque ciertos datos que se dijeron que no son del todo ciertos así que vamos a seguir con esto a ver hasta dónde llegamos muchas gracias cuídense en fin gracias y nos vemos la próxima chau